El sitio por que quiere que objeto Bueno, y aquí vamos con la siguiente ronda Que tenemos a Estela Con Face Dragon Variante 2 Variante 2, como pago Madre mía Variante 2, porque tenemos a 3 guildas Y un Bahamut Me sacas 10 años Y te lo seguiré sacando por el resto de tu vida Que lo sepas Y este tiene Este me ha copiado el mazo a mi Lleva un esqueleto Lleva solo un Chris Llevar solo un Chris me parece un poquito Vale que lleva 2 ángeles Pero no lleva el mismo mazo Y si no te sale, y si no lo roba No lleva el mismo mazo porque fíjate Lleva 2 necroimpulsos y un Chris Yo el tercer necroimpulso lo veo siempre Porque puedes cascarle 3 necroimpulsos En el mismo turno Yo he ganado partidas por hacer 3 necroimpulsos en el mismo turno Pero lo peor Incluso lo del necroimpulso se lo puede llegar a vale Pero lo de un Chris me parece excesivo Que es cierto que solo quiere 1 Pero si no roba El tema es robártelo Pero bueno, también tiene 2 ángeles Para poder profundizar rápidamente en el mazo Y el mazo de por si ya roba bastante Supongo que va a poner 2 opiniones Supongo que va a poner 2 opiniones Si tú ves que con 1 y con todo lo que roba el mazo Lo acabas pillando También otra cosa Tiene a la dorada de coste 8 Tenía 3 copias de ella Que también es un robo Otro nuevo portal Sí Otro nuevo portal Pero este fíjate Lleva mundo Y esa Lleva la carta de coste 2 esa O digo, 2 copias de esa carta de coste 3 1-1 Esa es que evoluciona Una marioneta Que saca Si no está en resonancia Es como la contraria A Silvia Sí, es verdad Muy buena también en el Me gusta mucho Es como la Turno Que no es de Silvia Es de esa Y también tiene ahí A la señorita De coste 3-3-3 Que evoluciona Gratis Sí, lleva Ralme y espinaria Y este tampoco lleva tolerancia Como luego saqué tolerancia Pues ya Creo que no están drogando Como elista No lleva Ralme Por el hecho de que No confiar que vayas Ahí segundo Lo veo bien En ese sentido Pero Tiene muchas evoluciones pasivas Muchísimas Está curioso el mazo Va a ganar A lo que va a ganar Que es a Gratis Básicamente Porque no lleva A la absoluta Yo creo que lleva tolerancia Lo que pasa Es que no la sacan En la En la captura Pues fíjate En lo que están diciendo En el 8 más Lleva tras carta Es verdad Pues sea o style Sea o style compañeros Nos están baitando constantemente Y a ver Aquí Este es el mazo típico Aquí no hay Estereoscopio de todo Lo que decías ahí Lleva la Ecostal 4 Las Jaspers Lo que decías ahí Es una fuente de variedad Es una fuente de variedad Pero si Este mazo está muy bien Está muy bien Sobre todo porque Puedes hacer muchísimo daño Con esa ralmia Me parece bien lo de Jaspers Una evolución inteligente Del hechizo ese Que se llevaba Porque era el segundo Y te venía bien Pues aquí te viene bien Y no es el hechizo Y tiene todo Y a ver Que tiene este Otro con un Chris Pues En que ha recortado Ha metido 3 copias De la de Coste 8 3 copias de esa Y 2 del ángel Y el hechizo de Coste 1 Solo lleva una copia Y el Chris No Lleva 2 copias Y hay 3 Se ha quitado uno De los que te roba Y Y un Chris Para meter ángeles Ya lo veremos Si los dos se los roban Los Chris Y si los dos se los roban Con su una copia Es lo que tú dices También es verdad Que el mazo roba mucho Pero también es que Te lo puedes comer Si te puede quedar No sé A mi me parece muy greedy Y llevar solo una Sobre todo Es que la carta esa La carta esa De robar La de Coste 1 La mayor importancia Que yo le veo Es el tema de que Tú tienes última voluntad A ese tío Y eso te puede acelerar Muchísimo las cosas Puedes sacarle partido A cosas que no tienen un partido Y a ver este Variante 3 Variante 3 Variante 3 Y donde ha quitado Un hechizo menos Ah el hechizo de Coste 1 Si Y dos vamos Tres Y va En verdad es que el hechizo ese A no ser que estés rampeado Ya de furia Lo haces por Porque no tienes un vehículo Para tirárselo a la legendaria Vas primero No has rampeado nada O has rampeado Y tienes un mano sobrante Y dices Pues la juego a ello Y la bufo Y te queda como 3-3 De esta forma Yo creo que a nosotros Nos gusta más El que lleva doido Nos quedamos con el equilibrio Que por cierto He estado probando Un mazo Que es Es muy estúpido ¿Sabes cuál es? El de las ballenas Control ballenas Es súper estúpido Y ganas mucho más De lo que parece Te estás curando ¿El de la ballena vieja O el de la ballena nueva? ¿El de la ballena ¿Cuál? ¿El de la La ballena de coste 6? La de coste 6 Ah con las ballenas viejas Si Que Tú estás ahí Aguantando hasta que Juegas una Y a partir de ese momento Tienes El hechizo este Del mazo de bufos Que te roba Bichos del mazo Bufándolos Y cosas así Y estás Cascando ballenas Con los huevos de dragón Con Con mundo Las ballenas bufadas ¿No? Si Y Pegas una burrada Y te proteges una burrada Pero si Si te hacen daño Directo a la cabeza Has perdido muy rápidamente Pero Que Es estúpido El mazo ese Yo he perdido muchas partidas Contra él Y le dije Pues voy a probarlo Y es muy divertido Es muy divertido jugarlo Si Si Ese tipo Me hace divertido Porque gana a base De saca ballenas Saca ballenas Saca ballenas Saca ballenas Mira Voy a buscarlo En el móvil Porque si lo hago En el ordenador Sabéis que esto explota Y mientras Oh No vamos a tener Ningún dragón No No quieren Que les partan la cara No se fían De ese daño Explosivo Hombre Bien que hacen Pero bueno Ahí BMA tiene El de artefactos También para hacer El resto del daño Explosivo Así que Si Viendo la selección De mazos Yo creo que BMA tiene la ventaja Por Tienen más Más autoplay Los mazos Que tiene BMA Aquí Artifa me parece Mejor que Siempre Tanto como Siempre Siempre Es que Yo lo veo más Por el tema De que ¿Cuál es tu otro Rival aquí? El de últimas Voluntades El de últimas Voluntades Si El de evoluciones De dimensional Es counter De él Por los exilares Que tiene Y tal Pero Que te puede Acabar perdiendo Puedes acabar Perdiendo Contra eso Fácilmente Bueno Vamos a ver Yo es que Artifact Como lo veo Tan superior En todas las Aspectas De evoluciones Pero porque Un UTK Siempre es más superior Bueno Y aquí Está complicada La cosa Vale Este La se queda Con el Oh Una Gran Tienes dos En el mazo Colega Tienes dos En el mazo Eso es Su problema Y BMA Pues aquí También tiene que quitárselo todo Yo me he quitado todo Sí Sí Oh Qué bueno Qué bueno Sí Mejor sería Si fuera segundo Por el tema de activar Inmediatamente En el turno de evolución ese Pero bueno Lo puedes lanzar ahí Tampoco una desgracia Tampoco una desgracia Dime buena Y a Estela Se le ha arreglado Se le ha arreglado La mano Uh Te voy a entender Haceres La celeste Nada Aquí yo tiraría el amuleto No vas a querer utilizarlo más adelante No sé que quieras limpiar un turno Que te haga en super mesa Pero Eso estás pensando En el futuro Mejor tener últimas voluntades Más tienes Luego tienes el sarcófago Y luego ya Robarás Y Buscas quizás Otro coste Dos Para ser un Doble turno a dos O lo que sea Celeste incluso Te puede llegar Un momento Servir Por coste completo Y si no La baja al cuatro Con la otra Sí Exacto Pues eso Es una carta que Total No tienes ahora mismo Mucho que hacer Y tu rival está Con una mano Estupidamente lenta Es que no puedes hacer otra cosa Aunque sea Matarla tú mismo También es difícil Que tenga algo Que tenga tres ataques Así que Un poquito a poco Vas a ir rascando cosas Pues Yo aquí No me lo pensaría Tiraría el sarcófago Sí Te complica Muy bien El turno Luego el siguiente turno Puedes hacer doble En el coste A dos Y punto Exacto Mira Cero Omega El mazo ese Que te dije De las ballenas Lo voy a poner En el Discord Para que lo Puedas ver Cuando quieras Después Es una pequeña Captura De pantalla Y así Lo tienes ahí Sarcófago Quiero hacer El siguiente turno Con la de coste 3 Para robar mucho Bueno Profundizar mucho En el mazo Mejor dicho Vale Pues eso Pues eso Le ayuda a BMA Porque se puede matar El suyo Exacto Ahí yo no hubiera Traeado Yo hubiera pegado la cara Que sí Que se va a curar Pero es que Estás regalándole huecos En la mesa Que le está ayudando Porque ahora encima El doble coste 2 No le viene mal Porque ella se quita Ese amuleto Se quita el bicho Si esas dos van a salir seguros Es más Puede hacer Celeste Y la 2-2 Si yo creo que es lo óptimo Celeste La 2-2 Si porque Celeste Tarda mucho En abrirse Primero robarías Si a ver Si vas a robar Primero siempre hay que robar Siempre A no ser que Te vayas a hacer daño Y necesites esa curación Si Pero estamos en Negromante No en Drakonic No en Vampérico Roba porque Si no Luego encima Si el otro no te tradea Es mano hueca Pierda un bicho Del amuleto Así que tienes que tradea Por eso Si el otro no hubiese pegado Aquí hubiera tenido Un poquito de problema Madre mía Porque ese bicho no moría Si Es que prácticamente Hubiera sido un turno En el cual no hubiera Podido sacar partido Hubiera ocupado Esos dos huecos Solo puede jugar Una carta Si Solo puede jugar Una carta Es más Si después Estela No hubiera No hubiera limpiado Si lo hubiera exilado Un bicho Entonces tendría que estar pensando En no jugar cosas Ha jugado Ha jugado en su propia Contra Estela Y va a jugar Otro sarcófago No lo veo mal Es otra fuente más De robo Para poder Conseguirse El dorado Y teniendo en cuenta Que ese día Con cinco manas Puede llegar a hacer Un turno muy fuertes Porque tiene ya Una en la mano Y podría meterse Dos con el otro Y eso son muchísimas Últimas voluntades Vale Va a robar Y aquí evolución Sí Muy retable Sí La mete a la otra Y tira el esqueleto La última además La otra tiene en la mano Pues ya Si ese bicho No saca Si el siguiente No saca ninguna Bienvenido Pues yo creo que A ver La mesa está muy Muy fuerte Ahora mismo En este momento Por parte de Estela Pero yo creo que Tiene la ventaja BMA Mucha ventaja Además Viendo lo que tiene 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 además Ahí los Los armadillos Eso En la mano Tiene la que Le pueden Matar el 1-2 Y robar cartas Es que puede tradear Ahora mismo Con el 1-1 Al Al 3-2 Matar al 1-2 Y es que Va a robar El infinito Va a robar El infinito Primero va a robar Realmente Que una muerte Carta Tampoco es horrible Porque es un zombie Aquí Tirarías A Ceres Porque ya no es una carta Que no la vas a jugar Si Si quiere hacer este Matar el 1-2 Antes de tradeos Ni nada Si Para ver Si Matar más fuerte Ya Pero si matas Al más fuerte Después no puedes Matar tú Al 1-1 Yo primero Mataría Al 1-1 Evolucionando Contra el 3-2 Entonces Para el otro Exilien No 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 por eso Si no porque Imagínate Que te robas La carta Esta Que proporciona Últimas voluntades Se la podría Estar al Lixo Pero El Alvarez Supongo que si Ha hecho el orden Distinto Como lo hubiera hecho yo Pues tú imagínate Que aquí Podrías Meterle Últimas voluntades A estas dos cartas En caso de que Tuvieras la probabilidad De que te tocara Esa carta Que le acaba de tocar A Estela Estela lo que le pasa Ahora mismo Es que está Muy lento En últimas voluntades Muy muy lento Y tiene una carta Inútil ahora mismo En la mano Que es el de coste 3 Vale Últimas voluntades Al menos está cargándolo Bien Sombras también Está cargándolas Bastante bien Y A esta señorita Que esperemos Que sea el próximo Líder De mi gramante O el trio de idiotas Y ellas Es donde está el duelo Creo yo Y A ver Con que contesta Otra de la 2-2 Puede ser Otra de la 2-2 Si Si Porque no tiene otra cosa que hacer Y retras Y nada más Para mejorar la mano Porque La mano realmente no hace nada Los dos tríos Hasta Gremory No hacemos nada Negro tampoco Y lo demás son vanila El coste 3 No hace nada siquiera La coste 3 Es que ella es inútil Ahora mismo Vale Y no evoluciona Acá pasas Ahí también No Esta está bien De vida No tienes por qué evolucionar Igualmente Traendo eso No ganas nada Bueno Y aquí está BMA A ver Que hace Uff A ver Tiene ya Está muy cerquita De esa Gremory Al siguiente turno Puede jugar Al de coste Al de aumento Al de sarcófagos Tiene muchísimas Sombras con eso Si tiene alguna Babel en el deck Tiene que jugar El de 3 Si El que la saque Si tiene una Lo juega Y evoluciona Cualquier cosa Si tiene dos Evoluciona ¿Ha jugado Alguna o no? De hecho Si no sabe No se pregunta Creo que no Si ha jugado Ha jugado Una Nada más Si juega El sarcófago Es que ya Matarse Acá tiene que jugar Eso Sarcófago Tradear Y después evolucionar Si es que tiene otra Si no tiene nada O ya tal Creo que ni evoluciona Si no tiene otra Creo que ni evoluciona Oh Se ha robado la segunda Gremory Ah Que dolor Bueno Tiene negro impulso Si a ver Los dos Necroimpulsos De su mazo Ah pues ya está Ya tiene La Gremory activada Lo malo es que se ha robado No me importa Porque va a ser Gremory Baku Probablemente Así que no creo que No importa A ver Que igual molesta No Pero A ver Uno si pasa Gremory Baku Y entra también Chris ¿No? Claro No Porque ahora La Shouts Ah es verdad Que está nerfeado Claro Está nerfeado Está nerfeado en eso ¿Sabes? Nerfeado El cambio fue Para que no hicieras esto Justamente Gremory Baku Y Chris En el mismo Tremendo En el feo Está nerfeado La de cartas Inútiles Que tiene ahora mismo Estela en la mano Tienes que empezar A profundizar Pero ya Que bueno Nadie analiza El buff Como así es Ahí La han nerfeado Para que no pueda Es que Al quitarle Negromancias A la pesadilla Ahí le jolovaron Así Pero Sí Solo ahí No me gusta nada Como lo ha hecho No me gusta nada No me gusta nada Lo más probable que tenía Que tenía que hacer esto Porque Yo te dije Lo más probable que ese 1-1 sea Para Triggerear Este punto Sí Pero ¿Por qué no empieza Tirándolo Al De cose 3 Con la bone A ver si le toca Alguna cosa Pequeña Si no O sea No podía Sosar Más Creo que ahí se tira La celda Sí Esta Esta ¿Esto es o no? Será para habermeado Tranquilamente Yo creo que sí Ahora su turno va a ser muy bueno Si es que no Probablemente No sé si lo mata directamente Gremory No pero casi ¿Cuánto pegaría? No puede tirar doble necro Así que nada Si Chris está activo Yo haré a Chris Sin que salga al 5-5 Tanto como estar activo De las 10 Lo dudo Ahora mismo Deberíamos tener contadores Deberíamos tener contadores Por ahí Sí ¿7? O sea ahora 8 No es Sin hacer vacu Es raro Si te carga No 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 creo que te carga ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Gremory? Gremory seguro Ahora ¿Con qué lo rellenás? ¿Necro Impulso? No ¿Pegarle algo más? No Necro Impulso Y quedarte con los 7 bebés volando ahí Un poco Necro Impulso por 5 daños O pesadilla O pesadilla Tienes dos pesadillas en la mano Es una sombra más No me gusta nada Es que no me gusta nada Es otra sombra más La pesadilla Esa No Digo otra ¿Para que lo quiera en la mano? Otra entidad de voluntad Sí Para que lo quiera en la mano Planteándolo así Por 4 o 5 de daño Lo compramos Por 4 o 5 de daño A la cara Sí Esto es lo mejor Sobre todo porque ha estado gastando todas las curaciones hasta ahora Estela Oye ¿Qué dice Necro? No me gusta nada Necro Pues me parece ahora mismo que Estela va a hacer doble trío Para protegerse No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada Y se le pegas a Gremory Y que Se puede curar un poquito Sí Ahora va a matar a Gremory Con eso Con el hechizo Voy a matar a Gremory Y traer a los dos que salen Suciándolos Y jugar Baku Y traer a los más Por ejemplo Por ejemplo Y ahí te queda una bonita mesa La verdad Y que no tiene La carta buena para contestar ¿Por qué lo juegas de costa 6? No hacerlo con esto Pobre Quiero hacer para otra vez Y voy a evolucionar manual No porque No me convence No me convence No me convence lo que ha hecho Pero bueno Considera que con la mano no puede Si es así Está bien Acá lo que tienes que hacer Es evolucionar ¿Verdad? No, no evoluciona O sea, está un negro Así que creo que está bien Acá evolucionaría Para simplemente Que no pueda hacer esto Porque esto es Matar un trío gratuito Ahí están le matando Un trío totalmente gratuito Porque tiene un punto de evolución Pesadillas A dolor Aquí viene la amiga Da igual a que le pegue O sea, lo único que cambia una de vida Una de vida menos Una de vida más Bueno A nadie le importa Creo que el problema no es ese punto de vida Y ahora tradea ahí Activo O puede tirar el calabaza y pasar turno Y ya está Sí, yo creo que sí No tiene ni que tradear Es un problema para Estela De tener el 3-1 ahí No, no es un problema Qué demonios No pinta nada Matarlo Es perder Es perder un bicho Que va a crecer Por parte de MMA Y esta vez Chris Si le falta uno Lo traiga Si no Lo trae No creo que le falte Pero No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos Pero bueno Y tiras una gremory más Por tener un bicho más en la mesa De ingles No sé cuántas te quedan De las turgain Que te puede servir De esa gremory O cosas como Retracing Ok Tenemos Tyrant No hay Tyrant Tyrant es importante En este macho Justamente para Cuando te hacen esto O le haces Tyrant A la mierda A la mesa Porque le haces 25 Bueno Cada vez que lo limpia todo Es como cuando hacías El El Magna Exactamente Magna 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 Gigante Tenía su mesa De 5'5 Y le haces 38 Vale A ver Que hace gracia Si tiene 5 bichos Se llena de números La mesa Y no sabes Ni que pasa Ok Sombras es inútil Otro wicked ahí Fíjate Tengo Guau Él lo tiene para luego Si Tiene la de coste 8 Al menos Y también tiene la coste 8 Por si necesitas el baño O la mano Lo va a necesitar Creo O la va a hacer otro Vacuo Acá Hay que tener que suicidar un trio Si No le queda otra O A Cerebo Que no lo veo mal tampoco, hacer igual a 5-1. También estaría bien. Esto guarda el Evo y guarda vida, no sé. Está bien. Ese 5-1 podría ser un trío, por ejemplo, gastando el Evo. En vez de la 5-1 Vanilla, sería un trío. 5-1 el trío también. Tiene dos necroimpulsos en mano ahora mismo. Carlos no lo mata ni... Yo creo que va a repetir la jugada con las pesadillas. Puede traer todo aparte. Se le queda una viva. No sé qué ahora cuando pasar por ahí. Aunque el otro... Ah, el otro no fue. Se le quedan dos vivas. Tres vivas. Me gustó mucho. Ah, mira, 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 verdad, claro. Esto también es una razón para llevar la 2-1, porque... La verdad que sí. Ostras. Va a Q, que es una buena carta que se va. Y... 4-1. Y te queda perfecto en cuestión de costes. Tiene por entero. Contra lo... Contra lo... Contra lo... Contra lo... Y... Ten en cuenta que la pesadilla al tener 4 ataques siempre lo vas a dejar a tiro. No, porque tenga... Chris si bien. Obviamente. En ese caso, se pega con 2. Ya está, ¿no? Si tenga Chris, ya estamos hablando de que los bichos... Pues... Hasta el más... Hasta el más mierda es un 4-4. Pues... Ceder turno tal cual está la cosa, tal vez. Uh, estaba pa' largo. Estaba pa' largo. Sí, porque ahora el otro limpia, pero... Porque el primero, el otro tiene 3 Baku. Sí. A ver, el peor que la tiene... El que la tiene peor acá es BNA. Porque el otro tiene 3 Baku y él tiene una. Pero el otro no ha jugado Chris, ¿no? No, no lo ha jugado. Tiene 3 Baku, Tyga... No lo ha jugado. No ha jugado Chris. Incluso... Incluso... Ni eso le hace la... La coste 8, ¿no? Sí, aquí será Necro Impulso y la coste 8. O... O directamente jugar hablando coste 8 y ya está. Y pasa el turno. Coste 8 limpia, le pega la cara. Sí. No está mal. Para no gastar un Tyrant. No le va a hacer mucho a la cara porque alguna de estas va a curarle. Entonces, a lo mejor se queda sin haber perdido nada. Puede que no le haga daño. Sí, puede que no le haga daño. Pero bueno. Esto está gastando una carta por otra, más o menos. Es como un Tyrant de 8, ¿no? Al final. Sí. Va a ser Necro. Necro Impulso. Ah, entonces va a ser... Necro Impulso 8 no sé nada. Necro Tyrant. Necro Tyrant es mejor. Sí. Limpia toda la mesa, de todas formas. Le quitas todas las curas que puedas tener y le pegas de 8. Le pegas de 8 la carta. Vale, esto me gusta. Y mira, se hubiera curado bastante. No, muchas. Bueno, gracias. ¿Qué piensas? ¿Cero off-face? Para mí, ¿no? ¿O sí? Lo deja a 12. 12 son... Ya, pero le puede dejar a 12 con otra carta más adelante. Bueno, a 12 lo deja. Siempre digo. La eva. Lo que se está... Es que damos sin recursos ya, Estela. Fíjate. Todo lo que tiene en la mano es mucho, sí. Pero... Oh, qué bueno esa Gremory puede sacarle partido. Eso le viene bien. Además, es que puede exiliar la de 6-6 este. Porque el que salga tendrá 5 ataques. Sí, sí. Bueno, pues esto cambia la cosilla, ¿eh? Sí. Esto cambia un poquito. Sí, le puede hacer Vanish. Incluso jugarse un Devower de 3. Pero no. Yo creo que hagas el coste 3 simplemente para que salga bufado, ¿no? Sí. Tradea Vanish el coste 3 para que salga bufado y punto, ¿no? Y dejas una mesa más o menos respetable. Lo que pasa es que no lo va a matar nunca. Ese es el problema. A ver, ¿a Bami aún le quedan algún trío de idiotas? Veo que tiene un pequeño problema para matar este deck, ¿no? Fíjate, si llamara el OTK ganaría. Porque está a 12 de vida y no lo va a matar el trono que viene. Si tuvieran los 3 Nerkeo Impulsos... Eso es OTK. Ah, si lo roba a Necro, si lo roba a Necro, lo mata. No, va a ser Devower acá. No lo veo mal. Porque quiere aprovechar que tiene a Chris, ¿no? Sacarle el mayor valor a que tiene a Chris y el OTK. Madre mía, es que mira que ha hecho Mesa más gorda, por favor. Nada, sí, sí, sí. Esto es en el momento en el que dejes de tener al bicho ese, paso. Lo bueno es que ahora puede jugarle dos de esos íntegros. Por el lado de los íntegros. Sí, sí, sí. Puede ser Devower. Traer a dos. Madre mía, madre mía. Jugarla con C8. No, no veo bien. Esta partida va a durar, ¿eh? Yo te dije que iba para rato. Acá se puede traer a dos con la C8. Sí, básicamente. Y hace muchísimo daño. ¿Sabes que quiere hacer otra cosa? Para mí está bien eso. Sí, además le obliga a que se juegue un limpiador de mesa de esos bestias. No cura ninguno. Ninguno cura. Wow, eso es difícil, ¿eh? Qué menor. Cuarenta y nueve sombras que tiene el colega. Qué pasas. Sí, sí. Es lo que quieras con tu sombra. Pues tiene que tirar el de coste 6. Me daría un negro impulso para pegarle, ¿no? Necro Tyrant, ¿no? De copiar la... Necro Tyrant. Ah, va a ser esto. Necro. Trade. Me parece bien. Me parece bien porque... Así vas aprovechando porque ese robo es gratis, básicamente. Aunque podría haber hecho... No, no podría haber hecho lo mismo. Siempre tiene que perder una sombra. ¿Cómo es esto? Un fantasma, si quieres hacer esto. Sí, obviamente. Tienes que encontrar el hueco. Sí, así perdía un fantasma. Vale. Otro robo. Me está robando mucho. Mucho, mucho. Sí, va... Simplemente porque tiene que encontrar cartas mejores. Y esto, si hubiera hecho solamente el otro... No... Mira, tiene ahí un trio de idiotas y tiene... Tiene un turno muy bueno el siguiente, ¿eh? Tienes tradeando. ¿Y aquí qué vas a hacer? Pero puedes jugar... Yo aquí limpiaré a la mesa y a la cara. ¿Vas a jugar la concha 8? ¿Vas a jugar la concha 8? 29. ¿Por qué ha tradeado? ¿Por qué ha tradeado? ¿Por qué ha tradeado? Quiere el robo. ¿Pero por qué ha perdido? Quiere la cura. Perdón. Quiere la cura. Y mira, ahí se roba la otra. Y se roba la otra. Ahí tiene la suerte, ¿eh? Ahí tiene la suerte, ¿eh? Ahí tiene la suerte. No se quiere morir contra Necro. O sea, porque si querías robar con mesa llena, la tiras y robas. Pero curarte, tienes que tirar a un bicho y tener espacio. Uff. De hecho, si pueden hacer la de robar de uno con mesa llena, hablo. Fíjate lo triste de Estela, que no tiene a Cris. Ahora es que solo lleva una copia. No, ¿ah? Si es que solo lleva una copia, es lo que tiene. Solo lleva una copia. Las dos. Hay listas que ni los llevan. O sea. El que no lleva a Cris, me parece un... Me parece... Ser muy beliver. Me parece bastante importante, porque es otra win condition. De simplemente bajarle bichos grandes con guardia y puntos. Sí. Es de... No puedes pasar. Es tanto para protegerte como para decirle, mira, como no puedas matarme, es decirle, tú no estás muerto tú. Es como jugar con Noah, con clerical. Es de... Mira el bicharraco inmenso que hay delante. Si no lo matas, has perdido. Pues es prácticamente lo mismo. Es el mismo concepto. Sí. Yo le veo una ronda llevando. Por cierto, llevo todo el tiempo a la partida en la cámara en el sitio que no toca y no estáis viendo lo que le queda en el mazo a Estela. En la que quedan siete cartitas en el mazo. Y le ha resucitado ese bicho. Jajaja. Pues eso... No le viene del todo mal. El que haya resucitado ese bicho. Vale. Vale. Guau. Y no le toca. Va a estar la última carta, eh. Va a estar la última carta, eh. Va a estar la última carta. La burro. Va a estar la maleta última carga. Sí. Del mazo. Pues... La jugada típica. El trío de idiotas y la de coste 8. Ah, perdón. El coste 3, trío, bone. También, también. Y el piso, ¿no? El trío de bone me gusta mucho. Sí. Sí, sí. Es el trío, la bone y el hechizo. No, el hechizo no, porque es al pedo. Va, pero no tenés bicho después. Ah, presumís un tile que te pegue 49 y ya está, ¿no? Qué frase. Oh, mira. Más curaciones. ¿Van a perder por de que, en serio, tío? ¿Vamos a llegar a eso? Pues... Como se ponga a robar ahora mismo BMA, él que tiene las cartas de de que haces él, eh. Oh, es a Ceres. Recuerdemos que impide curaciones. En cierto momento puede ser problemático. Se la jugaba como fragmento, pero... Celeste acá está mal jugada. Sí, sí, aquí tienes que jugar al bone. Aquí es bone. Hacer o vigiro. Gracias por terminar la partida antes, pero... No, pues la jugaba a Ceres. Celeste acá no hace nada. Porque él te va a contestar con un bicho, no con un hechizo este turno. Y está tradeando porque patata. Ah, bueno, creo que ya sé por qué está tradeando. Está tradeando por el hecho de que... De que se curara antes de recibir el daño este. Porque con el bone todo el daño este se hubiera perdido. 76 hombres contra 56. Madre mía. Qué barbaridad, tío. Creo que no he visto yo 66 sombras, ¿eh? ¿Qué quiere? 30 de daño. Tranquilamente. Y quién vuelve, Gremory. Hay guardia ahí para molestar bien. Uy, el sarcófago ese... Esos son dos cartas, ¿eh? Así van a parar por aquí. Y aún tenía una evolución. Esos peores cosas. Sí, sí, tenía una... Madre mía. Oh, la acaba de habilitar... La acaba de habilitar Necro Impulso. Sí. O sea, ella se está imaginando jugando... Un momento. Necro Impulso... Necro Impulso son... 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 Mucho daño a la cara. Son 8. 8 más 6, 14, ¿no? Ceres, Necro Impulso... Vale, y el siguiente turno va a hacer triodiotas y la de coste 8. Vale, pues si... Sobrehíbe nada. No queda nada a la biomea. Es lo importante. Le queda un trío, puede hacerle 8. Pero se puede curar 2. No queda nada. Se puede curar... Va a depender de lo que se cure, ¿no? Va a depender de lo que se cure. A ver cuando se curan más, madre mía. No te curan mucho, porque si no te sigue. Sí, por fin se te cura ya. No te curas, sombra. Llegaste en sombra. Sombra, venga. Una sombra. Mmm... ¡Otra sombra! Jeje, para ver nada. Mi otra no se cura. Y el bone. GG, menos mal. Se ha acabado esta agonía. Qué horrible, el dolor. Bueno, si es que como no llevan el OTK en su mazo. Si es que... Y bueno, BMA, como no, incumpliendo las normas. ¡Se va de la cámara! Y se va de la cámara otra vez. Siempre decir lo mismo y esa norma está solamente para la contenta. Ah, vale. Da igual cada vez que lo decís. Sí, es verdad. Siempre está esta misma norma. Esto mismo. Porque siempre... Y luego dice esa y lo otro. Bueno, para aquellos que digan... Es que Mirror de Clerical Control contra Clerical Control... Estos dos señores han llegado a casi el de Keo. ¡Los dos! Ah, pero ¿por qué no están jugando cartas? ¿No se están mirando la cara? Pero estoy así un poquito... ¡Uf! Un poquito recién en el depart. Pero vamos. Ha quedado a una carta también en el final del mazo. Y piensa que la carta que se había robado... Era una carta que te roba dos cartas. Bueno, a ver después de todo lo que han hecho... Ahora le toca con el mazo de Dimensional. Está aburrido que se durmieran los que ponen el score. Sí, sí. Para ellos también no he acabado. Para ellos no he acabado. Bueno, la mano de BMA es buena. A lo mejor quitarte la mecánica. Por eso es que es un coste 5. Pero las otras dos cartas son buenas. Coste 1, coste 2. El de primero te la puedes quedar. Ah, me cae. Con esa mano aparte. Con espinaria y 5. Está bien. Pero se la puede quitar si quieres. Sí, hay muchas cartas jugables al fin y al cabo en este mazo. No tiene por qué ser esa, sinceramente. El problema de este deck es que tienes dos tipos de cartas. Las que son jugables temprano y las que son injugables. No hay punto medio. Y necesitas generarte las que son injugables para empezar a bajarles el coste. Estela también tiene una mano bastante buena. Lleno segundo, tener ahí al tirano es muy bueno. Y al arcángel le va a venir muy bien. Sí, con el arcángel puede ralentizar a BMA. Pero que no ralentice tanto como la parte anterior. El enfrentamiento va totalmente en contra de que eso suceda. En teoría es prácticamente imposible de que suceda. Puede ser muy volátil. Puede ser muy volátil. Si se puede estirar mucho es contra el dragón. Porque si el artefact va bien normalmente se estira. El dragón es que es Wurst. Como te puedas curar contra el dragón al ritmo que te hace daño. Pues el que la eres tú. Yo la que te pasé para los videos, Jory. Esa fue hasta el turno 11, creo. ¿Puede ser? ¿Con tu dragón? Creo que sí. Pero fue hasta el turno 11. Uff. Creo que el plus único limitante es la cantidad de cartas en el deck del portal. Claro, porque se va a estar. Mire, le instale al game 20 horas, ¿no? Pero, claro. Si cada carta que juegas te roba una. En algún momento te va a quedar sin muerte. Bueno, ahora, Estela se estará pensando entre exiliar el artefacto de Spinaria o jugar el tirano. Yo jugaría alrededor del tirano. Yo no digo nada, pero Estela está durmiendo. Míralo. Está recuperándose la partida anterior. Pero es que la partida anterior, tío, que pano dos meses, ¿eh? Bueno, ha decidido intentar ralentizar un poquito a BMA. No está mal. Tragar menos daño también. Es un poquito mal. Pensé que este le había muerto, ¿no? Está para hacerle banish a estas cosas, ese bicho. Sí, básicamente. Eso le banish a cual. No uno. O a ese o al analítico. Y como solo hay a ese, pues, se lo haces a él y ya está. Haces que no venga desde el mazo la señorita. Al fin y al cabo. Es un robo. Es un robo. Ese robo es importante. Porque estamos hablando de que Portal tiene un poco de problemas para tener la mano en Erle. Y si le estás denegando un robo es un potencial. Puedes ganar. Hay partidas que ganas por denegar ese robo. Nunca te lo vas a enterar, pero... Sí, sí, sí. Hay partidas que se ganan por decirlo. A ver, ¿qué se va a quitar? ¿El de coste de 10? Para mí es cinto de robo. Acá tal cual. Cinto 2-1 ahí paso. Porque hay que mejorar esta mano. Yo es que jugaría al analítico. Es muy raro que te tenga dos veces la ángel. Esa sería mi forma de pensar ahora mismo. Acá no se trae. Vas a cara, ¿no? De lo que quiera. Yo iría a cara. ¿Trae? ¿Por algo? ¿Por qué? No lo sé, porque el analítico es más... Traearlo tú te podrías tener salido y bien. No, ni siquiera es que vayas a generar un paradigma. Este turno. Bueno, ahora sí. Pero... De normal no le he dado a generar. Creo que Estela se ha quedado aturdido todavía de la parte anterior. Como para no. Vale, ahora trae ahí el analítico. Y... Oh, qué bueno el siguiente turno esta señorita. Uy, qué bien. Bueno, tiene el mecánico, que también es mejor. El mecánico es mejor. Creo que la descarta. Sí, porque va a ir al mecánico. Me descarta porque quiere hacer Factory o directamente el mecánico. Sí, no directamente lo jugar guismo, pero creo que tiene que jugar guismo. Yo creo que como no, le pongo una mesa muy peligrosa. Porque mirá, él le va a hacer coste 3 acá. Le va a hacer coste 3 o va a salir las 2-2-2. Pues simplemente tradeas... ¿Quieres dejar tú? O sea... Tradeas... Sí, lo que hace. Uno y te quedan solamente 4 daños. Y jugas tú Factory y vas bien. Bueno, el cambio le ha salido bien. El robo. Esto tiene pinta de Factory turno 5 pass, ¿eh? Mmm... Esto es Factory del 5. Pero muy fácil. No hay ningún tipo de amenaza como para no hacerlo. Sí. Sí. En Galaxe, tradea el 3-1 y pasa. Sí, pues esto es mayor amenaza. Oh, y mira, encima tiene el Zeppelin. Perfecto. Sí. Luego ya en el siguiente turno pues ya se empezaron a venir las cosas bonitas. Esto es lo que hay que hacer. Coste 5, barco. Trade, trade, trade. Oh, ni eso. Tiene el de coste 5. Con los manás que recupera puede jugar a la de coste 2, evolucionarla. Con eso le entra un 3-1 también. O sea... Tiene muchísimo... A partir de ahora, BMA con ese amuleto mesa ya tiene muchas cosas por delante. Factory lo hace aún si te come 18. Wow. Eso le dice por lo que pasa en la Rage. Y en la final, el tipo comiendo 18 de daño jugó la Fabric. Wow. ¿Cómo? Increíble. Que si comía 18 de daño jugó la Fabric. O sea, era así pero en vez de comerse 6, se comió 18. Wow. Pues eso es... Eso no note cualquiera. Eso es muy Beliver o que tiene ya como 4 o 5. Era lo correcto. Era lo que tenía que hacer. O sea, sí. Claro, a ver. Si tenías... No, a ver. Si tenías muchas cosas en la mano, pues obviamente sí. ¿Era eso o perder? Elegí. ¿Tragar 18 daño o perder? Elegí. Ostras, eh. La mano ha mejorado mucho ahora mismo. ¿Aquí podrías jugar al Carrier por atajo para tener otro cambio de paradigma? No, porque creo que quiere tradear todo, sí. Quiere ir a tradear todo, ya. Entonces aquí es más mejor. Aquí empiezas a hacer cosita. Sí, a ver. Aquí lo evolucionas al 2-2 para tener otro 3-1. Miriam está bueno acá. Va a jugar, ¿no? Es que contra Shad es importante. Ah, entonces Artista. ¿La que encablarías? Va a intentar... Teniendo tantos cambios de paradigma ya bajos de costes, sí. Yo creo que también. Puede jugar esto y no jugar Miriam. O sea, ya quedatela, ¿no? Hacen lo mismo al final. Genial más cambios de paradigma. Exacto. Uf, eso es muy bueno. Es una forma de paradigma. Es que contra Shad... ¡Oh, qué buena esa Spinaria ahí! Spinaria va al próximo turno. ¡Buah, eso es brutal! Es brutal esa Spinaria. Yo lo veo ya muy favorable a BMA, ¿eh? Spinaria está muy mundial. 100%. Está muy de cara para BMA esta partida. Muy, muy de cara. Es que no puede hacer. Es que además le sale fatal porque el esqueleto ahora tiene el aumento activado y eso le estropea está todo. Es horrible el turno, ¿eh? ¿Qué va a ser el armadillo? Es pesadillas. Es lo único ahora mismo que creo yo. Pero eso te aleja de poder activar el trío de mil cosas. A no ser que quiera jugar a Ceres por el tema de siete turnos no me juegas hechizos. Pero... Ya ves tú. Ceres es una opción. Retrasa las cosas un turno. A lo mejor piensan en eso, en Ceres. No, en Tirano. Buena. Que empiece la fiesta de BMA. Ya no, ya no suenas a tu turno muy... Los espinarios a estrategian siempre. No pude matar directamente. Wow. A ver, crack. No lo matas. No te mientas. No te mientas, no lo matas. Sabes que no lo matas. Hombre, con la reducción de costes... No, no lo matas. Claro. Tampoco... No tiene donde estampar más cosas, ¿no? A ver, esperad. Oh, 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 oh. Que no, que se acaba de robar. A ver, si le entra un bagamut. Le quedan sitios donde estampar las cosas. Si no, otra mira la mata, ¿no? No. Aquí no, no puede matar igual. Este turno no creo. Se robó a Miriam. Se robó a otra. Si se robó a una Miriam, sí. Oh, mira. Se robó a otra Miriam, sí. Ah, no, no. Sí que la matas. Sí que la matas, tío. Sí. Tiene un punto de volución, además. El robo, el robo de la Miriam, tío. Pues sí que la matabas. Sí, se lo hubiera contado a una Miriam, tío. El tío. Flipas. 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 ¿Cuánto lo bajó? A 16, lo bajó, ¿no? O a 18. Madre mía, qué turnazo. Ha sido una brutalidad el turno, ¿eh? ¡Gracias!